Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. ¿Qué tal Lucas? Sí, estamos cerrando un año lectivo bastante positivo, digamos, en el ámbito pedagógico como también la parte administrativa. Hemos cubierto prácticamente el 85-90% de los déficits en cuanto a ZZ2 y LSE. Entonces, tenemos todavía tela por cortar, como se dice, mucho por hacer por el año que viene porque tenemos un aumento de matrícula en muchas instituciones y todo eso tenemos que ir viendo y canalizando a través de los diferentes niveles para poder sacar las habilitaciones, desdoblamiento y responder a nuestra gente. Hemos incorporado también muchos equipos informáticos dentro de los espacios educativos que estamos equipando. También tuvimos muchas donaciones en cuanto a un trabajo coordinado con la gobernación de Itapu en cuanto a mobiliarios también. Yo creo que estamos avanzando en un trabajo, como se dice, coordinado a través del Consejo de Educación como también del Consejo Distritales con los intendentes mismos. Y estamos avanzando, yo creo que bastante positivo. Y después tenemos los cierres, los cierres de la parte pedagógica que es lo más importante. Entonces, los chicos tienen que estar yendo a la institución hasta el 30 de noviembre y los docentes, el equipo directivo docente hasta el 7 de diciembre. Se ha hecho mucho trabajo de ingeniería, reingeniería dentro de las instituciones respecto a la cantidad de alumnos, de poder ir acoplando en distintas aulas. ¿Fue muy intenso el trabajo durante este año? Sí, tenemos, este año tuvimos que hacer la aplicación de la resolución de la 115, recuerdo que tuvimos bastantes dificultades, pues había distritos, localidades que aceptaban, otros que no. Entonces, se hizo una sensibilización y donde estaban dadas las condiciones se hizo, porque nosotros tenemos que tratar de utilizar bien los recursos, Lucas. En el sentido de que tenemos instituciones que tienen 60, 70 alumnos por sección y otras instituciones que tienen 15 total del preescolar al noveno. Entonces, eso tenemos que ir trabajando y tratando de utilizar bien nuestros recursos humanos para poder de alguna manera responder también a las necesidades de nuestra gente. Será muy importante también de aquí en adelante hacer el trabajo de planificación para el ciclo electivo 2023 que se prevé que sea inclusive mucho mejor que este. Sí, nosotros tenemos un documento que es la micro planificación, en eso se plasma. Todo lo que está en la micro tenemos que tratar de realizarlo al siguiente, eso ya se hizo, ya se procesó totalmente, ya se envió a planificación, eso se hace a través de los consejos digitales. Entonces, nosotros firmamos, enviamos a planificación y ahí están las habilitaciones, los desdoblamientos, los cierres, las fusiones. Entonces, porque tenemos distritos también que tienen muy baja matrícula, entonces tenemos que ir viendo, analizando cómo podemos aumentar o cuál es la situación de ese distrito. Entonces, todo eso se está viendo de a poco y yo creo que el año que viene, este año tuvimos bastante percance en la movilidad de los docentes. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando en eso para que cada docente, de alguna manera buscarle también la comodidad de ese docente que muchas veces se va a dar lejos y que no tiene más alumnos, acercarle más donde hay alumnos, garantizarle también a él su trabajo. Porque todos necesitamos y todos nos merecemos el respeto que ganamos, ¿verdad? Porque la mayoría son ganadores de concurso, entonces siempre se tiene que consensuar y llegar a un acuerdo con todos. Gracias, Iri. A las órdenes. Las palabras del abogado Ignacio Paiva, director departamental de educación de Itapú.